Y yo les voy a pedir un fuerte aplauso, porque tiene hablando la causa que realmente no solamente nos puede salvar la vida el día de mañana a todos nosotros, sino que ya ha salvado la vida de muchas personas que todos nosotros queremos y que todos tenemos en la mano la posibilidad de compartir. Les pido un fuerte, fuerte aplauso para el señor Facundo Arana, que es un gran aplauso. Gracias por ver el video. ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Bueno, quiero que le pasen a todos. La alegría enorme que me dio. El respeto y el cariño con los guerrilleros. A Connie, a Pablo Núñez y algunas de las grandes pasadas de tanto tiempo. Y voy a ser muy breve. Y quiero que todos presten atención sobre todo. Quiero que puedan mirarse unos a otros. Porque esto que voy a pensar frente es algo que todos sabemos, pero que es muy importante tener siempre en cuenta. Quiero que con un segundo. Miren, miren hacia atrás. Miren cuántas veces somos aquí hoy. Hay un montón de gente. Por favor, tomes el momento de vivir. Y quiero que tengan de cuenta ahora. Por favor, presten mucha atención. Hagamos de cuenta que estamos por un momento en un campo. No, no hay nada alrededor. No hay un auto. Nada pasa. No hay un tren. No hay aviones como estaban dentro de los chicos. Pero si hay una casa. En el centro del campo, a unos metros alrededor. Nada más. Y ustedes no tienen de cuenta. De golpe de esa casa, empieza a salir humo por las ventanas. Y hay alguien adentro que dice, por favor, salgan de pie. Sáquenme. Quiero que hagamos de cuenta a todos. Que son valiosos. Nadie diría, no, yo soy un poco cobarde. No, no, no. Lo que realmente tengan es el alma. De verdad. Levanten la mano. El que correría a tratar de tirar la puerta abajo para sacarle a esa persona. No tengan miedo. Bueno. Por favor, miren. No dejen la mano. No dejen la mano. Mírense. Mírense. Vean cuánta gente hay. Ahora, mientras van hacia la casa. Dejen las manos arriba, eh, por favor. Sí. Los que la levantaron, déjenlo bien. Ahora están llegando a la casa. Empiezan a ver que hay fuego por las ventanas. Y esa persona, que suele subir, está diciendo, salte, salte. Dejen la mano levantada. El que patea la puerta para entrar, con el humo y con el fuego. Véanse. Díganlo bien. Bueno. Por supuesto, entraron en la casa. Había fuego por lo que ustedes pudieron salvar a ese niño y lo sacaron. Fíjense cuánta gente había levantado la mano. Cuando ustedes van a donar sangre, están haciendo exactamente eso. Van a dar su tiempo y van a salvar la vida. No es más que eso. Por favor, recuerden. La gente que no puede levantar sangre, yo de hecho no puedo. Puede convertirse en un promotor de denominación voluntaria de esa. Me van a dar la vida. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.